¿Se puede? ¿Se puede? ¿Sí? ¡Qué hermoso! ¿Cómo corre este río, che? Y bueno, acá estamos con Chelo Vamos bien, vamos haciendo travesía Tranqui, normal Pasando por varias grietas El día está bastante caluroso Eso hace que el hielo se derrita más rápido Por eso seguramente tenemos Este y otro río que hemos cruzado más atrás Con tanto caudal El lugar es increíble No se puede explicar Lo lindo que es esto Nosotros vamos a subir ese cornito Ahora nos vamos a montar a la roca Y vamos a ir más tranqui Por la roca Pero increíble, muchas grietas Muchas que no se ve El fondo Dar un poquito de miedo Pero es increíble No se puede No se puede No se puede No se puede ¡Vamos!